Bienvenidos a un nuevo video que estoy muy sorprendido que algo no me funcionaba, pero pero a algunos de ustedes le van a funcionar. Esto puede servirle en computador o en celular. Intéctalo en el dispositivo que estén. Vamos a buscar Blocks Pro. ¿Cómo entrar a Blocks Pro? Vamos a grabar cómo entrar a Blocks Pro. Si no lo venden, le dan ahí, pero los que sí están en el celular van ahí abajo. Luego le dan al servidor. Yo le voy a dar acá. Bueno, le dan al servidor acá. Acá le dan a los servidores. Tienen que buscar un servidor que no esté lleno. Bueno, vamos a ver si... Bueno, no funciona tanto. Un día sí me funcionó. Que no tiene el permiso de unirte a esta experiencia. Bueno, si te funcionó, si te funcionó, comenta en los comentarios. Recuerda darle like, suscribirte para que no te pierdas ningún video. Y a darle la campanita. Y a darle la campanita. Bueno... Bueno... Bueno, espero que les haya buscado a ustedes. Les voy a mostrar mi esquina. Les voy a mostrar mi esquina. Les voy a mostrar mi esquina. Bueno... Les voy a mostrar mi esquina. No, 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 acá no. Vamos a poner, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, luz roja y E.T. es mi nombre visual, y satio la muestra ese, el de eso, hoy se conecto mi hija de rojo, y hasta, se muere loco, acá este estaba, estaba molestando, dale like si te gusta el perfil de mi hija, bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado este video, adiós.